Decir que Ecuador supera a China puede resultar raro, pero en flores es así. En Ecuador hay más de 26.000 especies de plantas y de ellas 4.000 son orquídeas. Según Alexander Hirsch, presidente de la Fundación Botánica, las condiciones geográficas del país andino explican esta riqueza. Estas condiciones climáticas del lado del Pacífico con las corrientes marinas y amazónicas que chocan en las cordilleras y cada quebrada, cada valle tiene otro clima. En Rosas, Ecuador produce cientos de variedades que han llegado a más de 100 países e incluso se han convertido en un atractivo especial para paladares refinados. Rosas aparte, la lista de flores en el país es extensa, igual que su industria. La floricultura genera cerca de 50.000 trabajos directos y otros tantos indirectos y sus exportaciones rondarán este año los 1.000 millones de dólares. Gino Descalzi, presidente del directorio de Expo Flores. Económicamente para el país somos una actividad muy importante. Después del camarón somos la segunda no tradicional exportación del país. Hemos golpeado 107 destinos en el mundo, de manera que somos la actividad que más dinámicamente ha desarrollado su actividad comercial. Y no solo eso, sino que hemos desarrollado nuestra certificación socioambiental que se llama Flor Ecuador. Talento humano, iniciativa empresarial y unas condiciones geográficas privilegiadas forman, según Descalzi, esta ecuación ganadora. Gracias. 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 Gracias.